En unas cuatro meses el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, se han producido al menos 10 escándalos que cuestionan el nivel de transparencia con que se maneja la administración pública. Karen Incuevas, con el reporte. El gobierno de Luis Abinader apenas comienza a caminar y ya se ha visto envuelto en escándalos que ponen en entredicho el cambio que tanto se ha prometido. En poco más de cuatro meses han sido varios los casos que han motivado cuestionamientos a la transparencia o suponen indicios de corrupción administrativa en el nuevo gobierno. Otros simplemente les han explotado en las manos. Llegó el momento de la honestidad en la administración pública, en la propiedad y en el manejo de los fondos públicos. Recién nos vamos con documentación, con el análisis, con las conversaciones grabadas, interrogatorios. Este es el primer paso. Con la supuesta venta de nombramientos en salud pública, a poco más de un mes de asumir el poder, se iniciaron los desatinos. A principios de octubre el gobierno quemó la primera prueba para elaborar un anteproyecto de presupuesto, pues al intentar introducirle nuevos impuestos provocó la furia de la población. Pero estos serían casos leves frente a las denuncias de corrupción que enterraron la carrera política de la entonces ministra de la Juventud, Kingsverlita Veras. Todo bien, todo bien, chicos. Gracias. ¿Cree que hay una persecución contra ti? Todo bien. Días después, la apoteósica presentación de la marca país le jugó una mala pasada al gobierno. 32 millones fueron pagados por un logo cuya identidad no quedó clara. Aunque la contratación se gestó en la administración del PLD, el PRM pagó los platos rotos. Noviembre estuvo matizado por un sinnúmero de denuncias de cancelaciones masivas, muchas de las cuales injustificadas. Diciembre entró con la incertidumbre sobre las medidas que se adoptarían en Navidad y Año Nuevo por la COVID-19. Sin embargo, cuando se emitió el decreto 698-20, generó tal confusión que debieron emitir otro aclaratorio. Para controlar las cifras de contagios en el Distrito Nacional y las siguientes provincias, Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata, implementaremos un nuevo horario de toque de queda de 7 de la tarde a 5 de la mañana durante toda la semana. El escándalo más reciente se trata del adelanto por 100 millones de pesos que hizo el gobierno a 70 artistas para conciertos futuros. Contrataciones públicas ordenó rescindir esos contratos, pero el coordinador del Gabinete Social, Tony Peña, terminó hundiéndose más. Al anunciar dejaría la millonaria suma como una ayuda solidaria. A esto se suman los frecuentes aplazamientos en las actividades del mandatario, lo que según analistas deja entrever serias dificultades en las políticas comunicacionales del gobierno. Karen Cuevas, CDN.